Es una buena noticia para nuestro estado, ya que aquí Medicare cubre el 83% de los costos médicos, ocupando el tercer lugar en todo el país. Sin embargo, eso es para Medicare Plan A y no para el Plan B. El tener la parte B, son responsables de pagar el 20%. Las personas antes de cumplir 65 años, decía este experto en seguros médicos, deben adquirir sin costo alguno Medicare y entonces programar con una deducción de su retiro el Plan B. Al escoger un plan de HMO, no hay ningún costo adicional, porque el Seguro Social le paga al plan, bien sea United Healthcare, Blue Cross, Anthem Blue Cross o Blue Shield. Y aunque muchos no lo saben, el contraste entre ambos programas podría generar una gran diferencia. Significa que cuando tiene usted el PPO, tiene la libertad de escoger cualquier doctor. El HMO es, usted es asignado a un doctor y ese doctor lo va a mandar a un especialista especificado a sus necesidades. ¿Pero por qué está ocurriendo esta discrepancia de costos en la actualidad? El costo de cuando se ajustaron todos los presupuestos y el beneficio que tuvo del famoso Obama que él, entonces comenzó a subir todo el valor del precio. En realidad no se quedaron los precios bajos como se prometió en un inicio. Y aunque en el presente ya no hay muchas opciones para los que se están jubilando ahora, planear el futuro podría ser la gran alternativa de miles. Para las familias que pueden ahorrar $3,500 a $7,000 en este programa que se llama HSA, que les puede ayudar a poner todos los gastos médicos y lo puede utilizar ahorita o lo puede también para tener para un retiro. Y mire, de acuerdo a los avances médicos, las estadísticas indican que la gente está viviendo más en la actualidad. Por eso no es una mala idea que usted comience a ahorrar desde ahora y así poder evitar consecuencias en el futuro. Hablando de finanzas con Carlos Guamán Si quieres hacer crecer tu negocio, llama ahora mismo al Libre 841-47944